¿Qué es el Espacio de Mujeres de H. Bildu? Hoy presentamos el Espacio de Mujeres de H. Bildu. Un espacio conformado por todas las mujeres que estamos en H. Bildu. Tomando como principio los valores feministas, queremos que sea un espacio para el encuentro y la generación de redes. Un espacio que responda a nuestros intereses y a nuestras necesidades propias. Queremos así hacerle a H. Bildu un aporte en las políticas feministas. Todas somos necesarias para construir este espacio. ¡Anímate y participa! ¡Gora Borroca Feminista! ¡Gora El Star de Ría Bildu Feminista! ¡Gora! ¡Gora Borroca Feminista! 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 ¡Gora Borroca Feminista!